La ola delincuencial que vive el Perú no deja ni descansar en paz a los muertos. El pasado lunes fue agarrado con las manos en la lápida Miki Yulino Macazana Flores, quien había violentado la reja que protegía la tumba de uno de los muertos que descansa en el pabellón San Lizardo del Cementerio El Ángel, con la intención de llevarse su lápida de mármol. El día de ayer me llamaron por la tarde avisándome que habían capturado a un delincuente, esa es la palabra, que ya había prácticamente retirado una lápida y lo encontraron infragante. Como ven, yo dispuse que esto permaneciera como está, para que los medios conozcan y sepan de la labor que estamos haciendo en estos tiempos. Esto fue el día lunes, entre las 2 y 3 de la tarde. ¿Cuándo tienen al público entonces? Ahí claro, por supuesto, pero como ustedes saben, lunes, martes, mire, la afluencia del público es bastante menor que un domingo, que un sábado, que un feriado. Entonces los delincuentes aprovechan la escasez de personas. El delincuente habría llegado al cementerio en este mototaxi y luego de romper el vidrio que protegía la lápida, la retiró pero fue intervenido por personal de seguridad de la cooperativa COPSEPJASIL, para luego ser detenido por el grupo TERM. Los hurtos eran permanentes, asaltaban en el interior del ángel, desde el año pasado que asumió la nueva gestión de la beneficencia, tomamos cartas en el asunto, estamos colaborando con la cooperativa, como les cuento, con bicicletas, hemos coordinado con la policía, con la misma municipalidad, Serenazgo, y hay el grupo TERNA, que como todos bien saben, son policías mimetizados, parecen civiles, y están atentos a cualquier situación, nos apoyaron en ese sentido. Pero ¿qué es tan valioso como para que en el año sean robadas más de 20 lápidas en este cementerio? Porque es una lápida antigua, de los años 80, 85, como pueden apreciar, es una lápida, lápida de mármol, no gruesa, entonces las tecnologías actuales que usan también el siguiente paso, que es el marmolero delincuente, que es el que compra y sabe que es una lápida extraída, robada, hurtada, entonces ellos con la tecnología lo pulen, lo vuelven a rellenar y lo transforman en otra lápida, agregan unas que otras cositas, una flor por ahí, una cruz, y pareciera otra lápida. ¿Cuánto valor estamos hablando que puede costar una lápida? Este tipo de lápidas antiguas valen más de 2.000 soles, ¿no? Entonces la rematan en 500, y el marmolero la vende en 1.500. Entonces es un negocio, pues, atractivo para ellos. Macazana Flores, alias Cóndor, no estaba solo. Según su propia confesión, estaba acompañado de su cómplice, alias Sarigüeya. ¿Con quién has llevado esa lápida? ¡Habla! ¡Habla! Yo le llamo con un amigo, mi mamá. ¿Cómo se llama tu amigo? Sarigüeya, mi mamá. ¿A ti cómo te dicen? Mi, que no, mamá. ¿Por qué roban la lápida? Esa es la primera vez que hago esto. No se descarta que, alias El Cóndor, pertenezca a una banda encargada de robar no solo lápidas de mármol, sino también placas recordatorias de bronce en otros cementerios. Algo que sucedió a inicios de año en el presbítero maestro, con tumbas de personalidades como el expresidente Luis Sánchez Cerro y del filántropo Augusto Pérez Araniva. Ladrones han puesto el ojo en las placas de bronce, incluso de las calles históricas del centro de Lima. En estas imágenes podemos ver a uno de estos ladrones sacando una de estas placas. Aprovechó que eran más de las cuatro de la madrugada para cometer el robo. Observe cómo utiliza una barra de metal para palanquear la placa de bronce. La misma modalidad que parecen estar aplicando estos delincuentes en el cementerio presbítero maestro, donde reconocidos personajes históricos han sido víctimas de estos robos. Se han llevado en total seis, seis placas. No, ayer cinco y el sábado una. Macazana Flores aún se encuentra detenido en la comisaría de Santoyo en el Agustino a la espera de la decisión fiscal, pero podría ser acusado por algo más que un robo de lápidas. La falta más grave que ha cometido este delincuente es una profanación de una tumba y eso está penalizado en el código penal. Así que le espera sus buenos años de cárcel. Número dos, una vez que nos entreguen la lápida que está a manos de la policía ahorita, hay la fiscalía de previsión del delito, ha intervenido, ya conversaron conmigo. En cuanto nos entregan la lápida junto con los señores de la cooperativa, ellos se encargan de instalarla, de reponerla tal como estaba y por supuesto una vez que ubiquemos a los familiares, se les va a informar de la situación completa. Si bien esta vez la cooperativa y Beneficencia recibieron la rápida ayuda del grupo Terna, igual piden mayor circulación policial, porque con tan poco personal es imposible vigilar las 33 hectáreas del cementerio donde descansan más de 700 mil almas.